Por no contar con permiso de construcción, el municipio de San Pedro comenzó este viernes con la demolición de un edificio ubicado en el cruce de río Pánuco y río Moctezuma en la colonia del Valle. A la obra que constaría de nueve locales comerciales y cinco de oficinas, le fue rechazada una solicitud de regularización, petición que fue negada en una sesión extraordinaria del ayuntamiento. Según vecinos del sector, la obra que estaba suspendida registraba trabajo los sábados, donde aprovechando los descansos de personal municipal, levantaban los sellos para continuar la obra. Una construcción irregular en una zona habitacional unifamiliar, que se brincó todas las reglamentaciones municipales y sobre todo violentó una suspensión de consejos de clausura, donde también incurre en supuestos que puedan llevar a sanciones penales. Ya también estamos actuando en una averiguación, una denuncia que fue presentada contra quien resulte responsable por esa violación de sellos. Se había ordenado la clausura y la suspensión de la misma, se violentaron sellos en semanas pasadas, se inició todo un procedimiento para poder llegar a esta etapa. Hoy tuvimos una junta extraordinaria de cabildo precisamente para aprobar el procedimiento de demolición y en eso estamos ahora. Fue ordenada una suspensión de obras y, como te digo, violentados los sellos para seguir trabajando en esa construcción a pesar de la colocación de sellos. Y lo que se hizo fue trabajar los días inhábiles, los sábados, llegar temprano, reventar los sellos, hacer trabajos y luego irse como si nada. Entonces, a todas luces y los vecinos nos denunciaban las situaciones irregulares que se presentaban día a día y lo que estamos haciendo es proceder a poner orden en este punto y en otros más del municipio. Con imágenes de Perla Martínez y Jorge Vázquez.